La fiscalía dice que Alejandro Mason se encuentra detenido y que se encuentra bien de salud, que está siguiendo el debido proceso, pero la madre de Alejandro Mason dice que el gobierno no le quiere dar información cómo se encuentra Alejandro Mason, no la quieren dejar, que lo miren, no quieren que lo visite, porque el gobierno lo está ocultando, algo le han hecho a Alejandro Mason por eso no lo quieren mostrar, lo están ocultando, algo le ha pasado, porque a otros presos sí los dejan que los vean y los muestran en la celda y Alejandro Mason no lo está mostrando, dicen que está siguiendo el debido proceso, pero si estuvieran siguiendo el debido proceso, entonces dejaran que la madre lo mirara, pero no la están dejando, entonces algo está ocultando el gobierno, algo le hicieron a Alejandro Mason, porque Alejandro Mason reveló información que el gobierno, que Erick García trafica, mostró fotos ahí con paquetes que traficaba para México, también que tiene criminales en la asamblea, eso no le gustó al gobierno, porque Alejandro Mason tiene mucha información, ese tipo estaba recabando información y esa información la tiene él aguardada, por eso le hicieron eso, para que él no revele esa información, lo callaron, ese Alejandro Mason tiene información, tiene información encriptada, de seguro la tiene, a alguien se la dio esa información, si algo le pasa a él, que la revele, que la publique, por eso le han hecho eso a Alejandro Mason, como eso al gobierno no le gustó, ya lo mandó a callar a Alejandro Mason, así como han hecho con muchos inocentes, lo que les ha pasado en el penal, a Alejandro Mason ahora le pasó también, el gobierno para todos esos que defienden a Bukele, así les va a pasar también, si alguna vez se les revelan a Bukele, lo mismo les va a hacer, Alejandro Mason votó por Bukele, como lo defendió, él ayudó con el régimen de sección, él era asesor de seguridad, él mandó a capturar a muchos inocentes y ahora él está tomando de su propia medicina amarga, así le va a pasar a todos los funcionarios de Bukele cuando se les revelen o algo. La denuncia que voy a hacer en los próximos días es la del Tribunal de Ética Gubernamental, porque es claro que el diputado García Salguero ha contratado parentela dentro de la Asamblea Legislativa, y eso no es ético, no es ilegal, pero no es ético, y así muchos otros casos dentro de la Asamblea Legislativa, pero todo a su tiempo. Así que me despido, les deseo un feliz inicio de semana, y para aquellos que se van de vacaciones, pues, felices vacaciones, se cuidan. Miren, Alejandro Mason votó por Nayib Bukele en Nuevas Ideas, y así le paga ahora Nayib Bukele, él reveló la corrupción de Erick García, y por eso lo mandaron a callar, por eso lo metieron preso, por revelar la corrupción de Erick García, él pensó que Bukele no le iba a hacer nada, pero miren, por revelar esa corrupción lo metieron preso. Así les va a pasar a todos esos funcionarios de Bukele, el mismo destino les va a pasar. Algún día que se le quieran revelar o algo, así los van a meter presos. A todo el que quiera hablar algo, lo amenazan con el régimen de sección. A todo el que no está de acuerdo con lo que hace, nuevas ideas, por eso muchos no hablan, no han callado, porque los tienen amenazados, que si hablan, los van a meter presos. Así está haciendo Bukele. Dice que está combatiendo la corrupción, una guerra contra la corrupción, pero es mentira. Está metiendo presos a todos los que revelan la corrupción de Bukele. Eso les espera a los funcionarios y a las focas también, las van a meter presas también. Amén.